¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi garaje. A través del correo del canal me lanzan la siguiente pregunta si es posible morir a través de un sobresfuerzo. Si es posible que haciendo un levantamiento pesado, haciendo una serie muy pesada, trabajando en una intensidad muy alta, puedas llegar a fallecer por este motivo. Bien, la respuesta a esta pregunta es sí. Pero esto tiene matices. Hay unas personas que son más propensas a este hecho que otras. Vamos a hacer un poquito de historia así de una forma rápida, sin agobiarlos demasiado, y vamos a irnos al siglo VI a.C., cuando Filipides vio como las tropas de los persas desembarcaban sus barcos en el puerto de Maratón. Filipides se alertó, comprendió que su pueblo necesitaba ayuda y echó a correr en dirección a Esparta. Estuvo corriendo dos días seguidos sin parar. Recorrió la distancia de 250 kilómetros campo a través. Os estoy hablando de una época en la que prácticamente... prácticamente no, aquella gente iban con tapas, rabos y descalzos. Una vez consiguió llegar a Esparta, dio el mensaje, pidió ayuda para que todos los guerreros comienzan a prepararse para ir a salvar a su pueblo. Y una vez cumplió su cometido, cayó fulminado y murió. Os estoy hablando de un esfuerzo total y absolutamente extremo. De hecho, gracias a esta gran proeza, la carrera que conocemos todos, como una carrera de 42 kilómetros y medio, un atletismo y demás, recibe el nombre de Maratón por lo sucedido en el siglo VI a.C. Así que es lo que os quiero decir. Sí que es cierto que las personas pueden llegar a morir de un sobreesfuerzo, pero cada persona individual tiene su propio aguante y tiene, digamos, su propia condición con respecto a soportar diferentes adversidades. El fútbol nos ha dejado muchísimos ejemplos en cuanto a esto. Hemos visto, a través de la prensa y de las noticias, muchísimos casos de chicos muy preparados, de chicos con una ilusión enorme jugando partidos de fútbol y en el mismo terreno de entrenamiento, terreno de juego, han caído fulminados. Esto es algo totalmente terrible. Son atletas preparados, son atletas sanos, son atletas muy jóvenes y han muerto en pleno terreno de juego, sin más, por una falla cardíaca, por muerte súbita, pero no obstante, eso no quiere decir que todos los futbolistas vayan a morir. Hay algunas personas que están más capacitadas biológicamente para soportar según qué condiciones y hay otras que lamentablemente no. Así que, bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es intentar explicar un poquito todo esto para que tengamos todos una visión más general y saquemos todos las conclusiones acertadas. El mundo de hierro también nos ha dejado grandes historias con finales trágicos de atletas enormes de la fuerza, los cuales, en un esfuerzo puntual, al darlo todo, al entregarse al máximo, su biología no soportó y fallecieron. Hay varios casos que son bastante conocidos, incluso encontraréis vídeos sobre ello en YouTube. Y no solamente por hacer un esfuerzo puntual en ese mismo momento, sino también una semana después de haber hecho ese enorme esfuerzo, como puede ser el caso de O. de Wilson, que fue uno de los mejores competidores del hombre más fuerte del mundo de 1991, el cual fue a una entrevista una semana después de haberse realizado el campeonato y decidió salir del estudio porque se encontraba un poco agobiado, tenía un dolor en el pecho y demás y salió a tomar el aire. Cuando salió, cayó automáticamente fulminado y murió con la edad de 37 años. Así que hay personas que están más capacitadas que otras biológicamente y genéticamente para soportar determinados esfuerzos. Pero también lo que quiero deciros es que nunca los extremos son buenos en ninguno de los casos. Que el entrenamiento tiene un montón de cosas positivas para nosotros es algo que estamos todos de acuerdo y que todos sabemos. Pero un entrenamiento excesivamente intenso es realmente algo positivo para nosotros. Bueno, buscando información para haceros este vídeo me he topado con una muy buena investigación de unos científicos alemanes en colaboración con unos médicos españoles de aquí del Hospital Clínico de Barcelona Eduard Wach y Juis Mohn que hicieron un muy buen trabajo. A lo largo de 10 años estuvieron haciendo un seguimiento a algo más de mil personas. Esas mil personas eran todo personas con patología cardíaca. Y digamos que los dividieron a todos en diferentes grupos. Hicieron un grupo de sedentarios de gente que no entrenaba y luego dividieron a los que sí entrenaban según su frecuencia. Había unos que entrenaban un día, otros entrenaban dos, otros tres, otros cuatro días y así sucesivamente. Cogieron todos estos datos y sacaron las siguientes conclusiones. Una persona que no entrena tiene el doble de posibilidades de sufrir infarto de corazón y ictus que una persona que entrena. Asimismo, una persona con un entrenamiento extenuante tiene más del doble de probabilidades de sufrir un infarto de corazón o un infarto cerebral que una persona que tiene un entrenamiento más acorde y digamos más razonable. Ellos remarcan que esto no quiere decir que el entrenamiento sea malo. Al contrario, el entrenamiento hay que promoverlo. No hay nunca que bloquearlo o obstaculizarlo. Hay que motivar a las personas a que se muevan. Pero sí que alertan que un entrenamiento esencialmente intenso, un extremo, tiene efectos negativos sobre la salud. Seguramente por ahí hay varios ya que estáis preocupados diciendo estoy entrenando cinco días a la semana, estoy entrenando seis días a la semana, estaré haciéndolo bien, estaré haciéndolo mal. Bueno, una buena forma digamos de gestionar esto es a través de la frecuencia máxima cardíaca. Esto se calcula restando tu edad a 220 y eso te dará un valor. Nunca deberías exceder de ir más allá del 90% de tu frecuencia cardíaca máxima. Tienes que trabajar siempre digamos entre un 70 y un 80 y eso ya sería un entrenamiento bastante aceptable. A partir del 90% de tu frecuencia cardíaca máxima hasta el 100% de la misma eso ya sería un movimiento digamos relativamente extremo para ti y tu cuerpo no soportaría estar en esa situación por más de cuatro o cinco minutos. Eso llevaría a tener problemas orgánicos en tu propio cuerpo así que es algo que tienes que evitar. El control de frecuencia cardíaca máxima es algo que a través de un pulsómetro lo puedes controlar de una forma muy sencilla y si digamos que de alguna forma tienes dudas o tienes molestias y quieres asegurarte es una inversión que nunca estaré más. El entrenamiento de alta intensidad tiene beneficios. Para la obtención de resultados sí tanto para la obtención de ganancias en fuerza como para la obtención de ganancias en masa muscular pero evidentemente forzar al cuerpo hasta su propio límite buscar siempre esa frontera ir siempre a una vuelta de tuerca más evidentemente esto es algo que no es saludable de alguna forma tú estás obligando a través de tu psicología a que tu cuerpo se vea obligado a ir a más a cargar más kilos digamos a buscar su propio límite para conseguir adaptarse a él y evidentemente esto ya lo he dicho varias veces a según qué extremos es algo que no es saludable y luego además si le sumamos a aquellos que hacen de su propio cuerpo un quimicefa y ahora juegan a tomar según qué sustancias ahora pruebo con esto ahora pruebo con lo otro eso ya hace que los niveles propios biológicos de tu cuerpo se descuadren y eso cuando llega a ser ya un problema y llega a manos de un médico un médico cuando coge eso es que no sabe ni por dónde empezar porque digamos que eso desajusta totalmente los valores biológicos normales de una persona normal y corriente hay muchos que son defensores de las sustancias dopantes incluso hay muchos que digamos que sin defenderlas tampoco las denuncian como sabéis este canal es un canal que no quiere problemas aquí aunque yo lo mencione ahora es algo que yo no quiero que entre aquí nosotros entrenamos sin química no usamos farmacología de ningún tipo pero evidentemente el hecho de usar farmacología te multiplica por bastante el hecho de que tú puedas llegar a tener problemas o el hecho de que tú puedas llegar a tener algún tipo de fallo que te provoque una situación de riesgo incluso la muerte y bueno para finalizar el vídeo me gustaría daros un par de consejos ya que bueno a los que nos gusta entrenar vamos a seguir entrenando igual y esto es algo que hasta que no podamos vamos a seguir haciendo así que daros un par de consejos para que los tengáis presentes autogestionaros vosotros notaréis cuando una carga es excesiva donde está vuestro límite y tenéis que conocer vuestros propios límites para saber dónde tenéis que estar o dónde no tenéis que estar yo cuando busco levantar una carga busco levantar esa carga dentro de una comodidad sé que siempre podría ir quizás un poco más allá pero no sé cómo volvería de ese poco más allá así que cuando vosotros hagáis un movimiento y ese movimiento requiera un nivel de intensidad muy alto estéis muy mareados comenzáis a verlo todo rojo y estéis realmente mal automáticamente culo al suelo por lo menos así si os desmayáis el batacazo os lo vais a ahorrar es el primer consejo y el segundo consejo es a los que llevamos tiempo entrenando a alta intensidad a alta frecuencia es más o menos más o menos normal tener ligeras arritmias estás tranquilamente estás en reposo y de repente tu corazón te pega un par de bombeos ahí extras y dices uff vale si esto pasa con demasiada frecuencia hay que acudir a un especialista a que te eche un vistazo es algo sencillo una prueba una prueba de esfuerzo o incluso escultando cómo son esos esos bombeos ellos saben identificar si ese corazón está bien o está mal cuando tú tienes arritmias qué pasa que ese desorden cardíaco produce variaciones en la velocidad de tu torrente sanguíneo y al haber esas variaciones de velocidad puede dar digamos oportunidad a que tu sangre se formen pequeños coágulos estos pequeños coágulos pueden quedarse o bien en las paredes de tus venas adosados para posteriormente disolverse y seguir su curso o pueden viajar a través de tu torrente sanguíneo hasta generarte un problema así que es algo que debes controlar si es frecuente que tengas arritmias de una forma continuada acércate a tu especialista y asegúrate de que el corazón está tal y como tiene que estar y si no lo estuviera pues el especialista te pondrá una solución sin ningún tipo de problema pero no lo dejes estar míralo y asegúrate de que estás en condiciones para poder seguir entrenando o simplemente para bajar la intensidad bueno chicos y chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy quiero agradeceros una vez más el apoyo que me ofrecéis y como siempre os digo seguiremos peleando sin basuras de por medio así que vamos a por ellos un fuerte abrazo compañeros y compañeras